Salieron las primeras imágenes del Honda Civic Type R, la nueva bomba nipona que ya está lista para dejarse caer a principios de 2023. Tras enseñarnos su mil y un paseo por circuitos de medio mundo y hacernos babear con incontables teasers, Honda nos muestra su nuevo Civic Type R, sin sombras ni camuflajes antes de que llegue en 2023 al mercado europeo. Sin faltar su tradición, toma la base de la reciente décima generación del Civic para actualizarse a fondo y seguir prestando batalla al resto de compactos deportivos. Y creemos que lo de actualizarse a fondo está bien traído, ya que si bien la marca japonesa no ha soltado prendas sobre sus prestaciones, te tenemos claro que no han caído en la tentación de realizar experimentos con gaseosa. Sigue contando con una rápida transmisión manual y el mismo motor turbo de 4 cilindros. Por fuera, el frontal nos confirma lo que intuíamos en el último avance de hace unos días. El reparto de las entradas de aire cambia radicalmente con respecto al anterior Type R, enviando ahora este elemento directamente al intercooler y los radiadores por medio de la dominante toma central en el extremo inferior. Lo que también se aprecia, y no solo en la delantera, sino en toda la silueta por lo general, es una notable reducción de aristas y perfiles agresivos que unidos a los enganches mejor disimulados en la zona de los ejes, compone una figura más suave rematada por las llantas de 19 pulgadas. Así, haciendo un simen de gimnasio, podríamos decir que su antecesor venía de una etapa de volumen, mientras que este nuevo modelo ya está en definición. Pero hay dos puntos que nos recuerdan lo muy en serio que va esta Type R, y ambos se encuentran en la parte superior. El primero, por vistoso, es el alerón, que flota a varios centímetros del portón apoyado en dos soportes de aluminio. El segundo, es el ya esperado escape triple, integrado en un difusor sensiblemente más ancho. Honda justifica este nuevo canon estético con una optimización profunda de la aerodinámica, eliminando todo lo que no permite el paso eficaz de la corriente de aire. Un detalle, que a falta de poder probarlo, estamos seguros de que ha tenido buena influencia en sus récords de Nomuru Him y Suzuka. El interior también se desmarca del Civic Standard, especialmente en los asientos, y la consola central, la cual desecha los botones de la transmisión automática en favor de la palanca de cambio de toda la vida. Sea como fuere, ya queda menos para que el Honda Civic Type R aterrice en los concesionarios de Europa, especialmente en los españoles. Cinco serán los colones a elegir, entre ellos el Racing Blue, que ha popularizado las últimas iteraciones. Y por supuesto, para los puristas, no faltará el legendario Champions in White, presente en la saga desde su comienzo. ¡Suscríbete al canal!